¡Tú no lloras, me dejaste el alma! ¡Ay, pensé que te iban a decir otra cosa! ¡Me dejaste el alma! ¡Chicos, no cortaban más! ¡Chicos, qué atreviven estas pibas, por Dios! ¿Es Tiaguito o no, no? No. Ahí está Tiago. ¡Hola, Tiagui! ¿El Tiago es el Tiago? ¡Sí! ¡Hola, Tiago! ¡Hola, mi vida! ¿Cómo estás? ¿Cómo andan mis bebitas chiquititas? No, no sabés lo que son. No sabés lo que son. Hijo de pulo, los lindas que les salieron, eh. Son muy lindas. ¿Qué estás haciendo hoy, mis bebés? ¿Duermen ya? Sí, me supongo que sí. Sí. ¿Y Dani? ¿Querés mate? ¿Querés mate, amigo? Sí. ¡Los amo! Ven acá durmiendo. ¡Ay, son más buenas esas bebés! No sabés lo que son. Ahora le pongo lindas para Tiago. ¡Ay, callate! ¡Ay, no! Es que te cago a piña. ¿Y Dani? ¿Qué está haciendo Dani? Llamen a Tiago. Llamen a Tiago. Vamos a llamar a Tiago, a ver. Amigo, llamame. No, llamalo vos de ahí. A ver, Tiaguito. ¿Y cómo hago? Yo no entiendo nada de esto, boludo. Corré de acá, de acá, corre. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Transmitir con Tiago. Yo estoy llamando, amigo. Son las doce y media, capaz. ¿Ya volvió a tu suegra? Pobre Tiago. Estás a nacer con Dani y los dos solitos con la beba. Sos igualita, Anita. ¿Quién es Anita? ¿Quién es Anita? Ahí está. ¿Todo bien? Amigo, ¿vos? ¿Estás solito? ¿Estás solito? Estoy viendo la tele, sí. ¿Qué onda? ¿Dani ya duerme? Sí, estaba cansada. Hoy fue a comprar ropa para las bebas. Se fue un ratito. ¿Hola, pues? Yo me quedé acá con la bebé. ¿Y quién la acompañó? ¿Quién la llevó? Mi cuñada. Escuchame. Mi amiga me va a matar. No seas así. ¿Qué dices, boludo? ¿Y cómo no está pasando, Ro? Bien. Acá demasiado tranquilo. Ah, bien. Hoy fuimos al centro y nada. Súper tranquilo. No había nada. Una vuelta a la manzana. Sí. Sí. Y nada, estamos acá con la prima. Ya el miércoles vuelvo, así que dije el juego a Dani y le dije que iba para allá. ¿Durmieron bien anoche las bebés? Sí. Bueno, nos fuimos, durmieron bien. Sí, le dimos la mamadera y la acostamos y se durmieron. Ay, qué suerte que tienen. Qué bueno. ¿Y Rami se durmió? Él cree que yo me quedé ahí. No, no, se fue. ¿Viste? Me fui a mi casa. Y estaba conmigo. Que viste enfrente, boluda. Sí, vio enfrente la casa de Tiaguito. Bueno, más bien. Acá al frente, sí. Sí. ¿Y vos? ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tranqui. Acá, al pedo. Sí, yo estaba acá viendo la tele y me estaba friando. ¿Qué viste? Estaba viendo Gran Hermano, estaba viendo. Sí. Y ahora estoy viendo una serie que estaba viendo hoy. Ah. ¿Y te vas a ir a dormir ya o no? Sí, ya me voy a dormir. Pero no me puedo dormir. No me duermo. No me puedo dormir. Te haría un tecito así a dormir. No, pero sí. La mía está durmiendo. Vea que hago una mía traidora. Ya me voy a acostar. Ya me voy a acostar con Dani, bol. Bueno, está bien. Te aclara con Dani. Sí, obvio. Te está aclarando a vos. Pues sos una... No, sí. ¿Qué onda con manzana que entró la novia? No, rey pierna. La verdad que rey pierna. ¿Estuvo bueno? Sí, me gustó que haya entrado. También entró la mamá de Rosina y la... La sancionaron a Rosina. ¿Por qué habló? Sí. Qué boludo. No, pero bueno. Ya para mí ya la tienen que expulsar de tanta sanción que tiene. Y... Lo que pasa también es que se metieron a la madre. Igual es el gran hermano que no sanciona nada. En todos los otros países sancionan cualquier cosa. Sí. Pero bueno, está... Está a pie, hasta hoy estoy viviendo. Ya mañana... Mañana... ¿Cómo se llama? No... Mañana Dani se va a hacer la pestaña. ¡Ah! ¡Ay, mi vida! Boludo, tiene una pestaña así de larga, Dani, por acá. ¡Sí! Te lo juro. No sé... Estuvimos el otro día que... ¿Viste que la compañía sacarse los puntos? Sí. Fuimos a desastornar. De repente me veo un pelo largo acá, así. Digo, Dani, tenés un pelo. Le hago así, le levanto el párpado. La pestaña. Me creció una pestaña, me dice. No, pero... Una pestaña. Mañana se tiene que ir a hacer mañana. ¡Ay, mi vida! Porque... Ah, se va a poner pestaña que se va a poner pestaña. ¡Ay, sí! No, pero sí. Ahora... Ahora ya me acostá. Hace rato... Bueno, se fue a comprar ropa, todo. Y fue a comprar ropa para... Con las bebés. Me quedé acá. Ah, pensé que para ella. No, me quedé acá con las bebés. ¿Cuándo vuelve tu suegra? Mañana. Creo, no sé. ¡Que vuelva! No, estoy bien. Igual, yo me acomodo con las bebés. Yo no tengo problema. Ay, sí. Pero igual, aparte, son re buenas. Sí, no. Encima, hoy cuando viene, ya está bañadita. Ya está... Ya está preparada para darle la... ¡Qué padre, no! Pero eso quiero decirlo a posta. No sabe lo que es Tiaguito, como padre. Posta, que yo se lo he dicho a él, que la edad que tiene Tiago, y yo que tengo un montón de experiencias de conocido, y que digo... Si busco algún padre... Saco el sombrero... Si busco algún padre, lo busco. No, lo que es Tiago con sus hijas. Las baña. Les da la mamadera. Le cambia el pañal. Las cambia. Él las calma. No sabés. El otro día las bañó y las hizo así. Dale. Les hizo así. Y las dejó tranquilitas. ¿Sabés cómo tiene que calmarlas? Sabés todo. Todo. No, no. Amigo, sos... Te juro que sos... O sea... No, no. Hoy estoy... Un padrazo. Dani se fue a cosas a comprar la ropa y eso, y me quedé yo con las bebés. Y las bañé. Y cuando vino, ya le dimos la mamadera y se durmieron. Hasta ahora están durmiendo. No. Y encima le dice a Dani, Dani, anda, dejame con las bebés. No, no, no. Es lo más, lo más. Vos, que ahí sos, pero posta. No cualquiera hace lo que vos haces. Posta, de verdad. Sos muy buenos. Sos muy buenos. Aparte, recontra buen padre. No es porque vos sabés qué dices. Me gusta. ¿Qué le cambien? No. No, pero posta, de verdad, amigo. Es decir, el otro día le dijo a Dani que ahora salí con Romy, vayan a bailar. Le dijo, yo me quedo con las nenas. No, tenés cuidado, no la mantés con Romy. Yo soy re buena, ¿sabes? Es un pelín, las niñas. Dejá de ensuciarme, Adriana. Es un pelín, ¿no? Yo soy buena, pero recontra buena. No sabes lo que soy yo. No, por eso. No, pero sí, ya le dije. Porque nosotros... Hola, Nachito. Mirá a esta, Nacho. Hola, Nachi. No, porque nosotros... Yo no lo habíamos arreglado. Yo salí dos veces cuando ella estaba embarazada y me dijo, bueno, cuando no tenga la beba yo salgo, me dijo. Le dije, la otra vez dijo que tenía ganas de salir y le dije que salga. Igual en ese caso los dos son re, porque Dani, entrando embarazada, lo dejaba que salga, nada, a Tiaguito lo dejaba. Sí, a tu cumple fue. Y... Nada. Y ahora él le dice a Dani que salga. Sí, no, yo no tengo problema. Lo único que tiene que hacer, yo le dije, que tiene que dejar leche para la bebé. No. Claro, le saca la... Él ayuda, encima le ayudó a sacarse la leche. Sí, para que... Y él se queda con las nenas, entonces le da la mamadera y se queda él. Sí. Está perfecto. No tengo problema con eso. Igual también le damos... Le damos fórmula también, igual. Aparte, ni quería... ¿Cómo es esto? Ni quería... Ir a jugar a la pelota. Para no dejarla a Dani y él. No, pero sí. Ahora ya no... No, no arreglamos, porque ya... Ya hicimos toda una rutina, todo rey. Estamos todo bien. Sí, aparte, ¿cómo es esto? Ya las nenas están con la rutina, el tema de dormir, ya tienen... Anoche hasta que era... ¿Viste que se fueron a dormir? ¿Hasta qué hora durmieron al final? Eh, no, durmieron hasta las 2, hasta las 3. Después le dimos la misma y se durmieron hasta las 6. Cada 3 horas se despiertan para comer, ¿no? No, mi vida. No, no, no. No, no, no. No. Ahora le dimos a las 10 y se despiertan a las 2. Ahora las 2 se despiertan. ¿Y de ahí? Le damos la madera de vuelta y se despiertan a las 5, 5 y media, ponerte. A veces a las 6. Ah. Son lo más... No, pero así... 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 No, ahora las bañé, las preparé, todo. Agú, dices. Agú. 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 Hola, Cata. ¿Cómo está Cata? ¿Qué hace? La Sole. Agú. No, pero así reía. ¿Te acordás? La Sole. ¿Tora? ¿Todo bien? ¿Tora? ¿Te acordás? ¿Cuando vivo? Así. Sí, de 3. Así, 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 así. Espera. Venía, venía así la cara. ¿Tora? ¿Tora? Todo bien, Tura Te queremos No, pero así es re bien ¿Sabes cómo se portan? Estoy ahí yo Igual estoy todo el día con ella Todo el día Amigo, hay que estar Con dos bebés Yo estoy acá en el sillón Y la tengo una en cada lado Y aparte duermen Están peladas ahora Te queremos, Cata ¿Todo bien, Cata? Ahora cuando pasen los 3 kilos Le vamos a poner los aritos Los aritos ¿Por qué los 3 kilos? Porque le dijo la enfermera Que tiene que tener 3 kilos para ponerle 3 kilos o más Sí Igual ahora Superaron su peso Cuando nacieron Ya están pesando Ya no le queda nada Para los 3 kilos Tiaguito No, una está pesando 2.890 Y Laia está pesando 2.890 Y Aimee está pesando 2.690 Claro Ahí están Ahí nomás están, boludo Sí Pero están re Están re grandes Decí la verdad ¿Quién fue la primera Que distinguió a las nenas? Yo No, yo la distingui primero No, mentira Romy Pero ¿Quién te dijo? La clínica Tu hija Tu hija Te tuvo que decir Mía Te tuvo que decir Quién es quién Hombre Sí Yo hice así A ver, da Vos cabros Todavía es otra cosa No, boludo Estaba sola el día Que fui a la clínica Se confundió el nombre Se confundió Ah, el nombre Bueno, el nombre es una cosa El nombre Pero yo te dije El día que fui a la clínica Que conocí a las bebas Las miraba Las miraba Hasta que me di cuenta Que una tenía La cara más redondita Y la nariz más en punta Y la otra tenía La carita más larguita Y la nariz no tanto en punta Y me di cuenta Hasta que después Me acordaba de los nombres Pero me confundía con los nombres Pero yo ya sabía Quién era cada una No, pero sí, de verdad Sí, ya me di cuenta De quién era cada una Y le dije Laia es la que se parece Más a Tiago Y a Aimee, ¿no? Sí Esa Son muy difícil Los nombres Son cuatro letras Bueno, para Roby Es difícil Para mí es difícil ¿Qué pasa? ¿Aleganá? Dame ¿Qué? ¿Qué? ¿Esos son tus anteojos? Sí, son los míos Eso Sí, Nacho Te los presto si querés No, tú lo dijiste Tiago es él Ay, porque estaba leyendo Ahí abajo Dejá de leer Cosas que Bueno, amigo Te dejo tranquilo Andá a dormir Te quiero El jueves Soltá El jueves voy para allá Le dije a Dani Así que el jueves Nos vemos Nos vemos Chau Chau, nos vemos Chau Chau mi vida Queremos ver a Dani Estaca, Dani duerme Chicos No puedo más ¿De qué? Estoy enamorada ¿De quién? Es un papá No puedo dar el nombre No, no son tarados Ay Bueno, casi Cuando vemos una película Ve la sola, boluda A mí no me obligues A ver una película Que no quiero ver Rami, te espero en mi casa Me ponen acá Primero deposité el dinero Son 10 mil dólares Nada más Yo no visita Nadie te dijo Que hagas otra cosa Ah, bueno Porro muy atrevida Enlam ¿Qué pasa? ¿Qué haces, Jessy? ¿Qué es Jessy? Ah, la Maciel Jessy la Maciel Hola, mi vida ¿Cómo estás? Me dieron ganas De ser papá Ay, ¿sí? ¿De qué? O tener un papito No sé Hay dos Romina Dicen Es mi prima Ah La Yomi ¿Cuándo venís, Cata? Coto ¿La Azul? ¿Te estás yendo a Córdoba? Córdoba Ay, nosotros vamos a ir a Córdoba también, ¿no? El fin de que viene El fin de que viene estamos allá, gente de Córdoba Gente de Córdoba Casinos, hoteles, restaurantes, que quieran Que quieran de esta presencia Acá estamos Que quieran de estas presencias, acá estamos Córdoba, Carlos Paz Sábado, domingo y lunes vamos a estar en Córdoba Cobran de teatro, que quieren que vayamos a vernos Dicen y les cobramos oferta Oferta, dos por uno Dos por uno Así que nos vemos ahí en Córdoba El fin de, no Este fin de, no, no El fin de que viene nos vamos Este fin de, boluda Ay, este fin de ya Que el lunes ya, no sé, el martes no se puede ¿Por qué? Porque No, boludo, este fin de no No nos vamos, este Sí, boluda Sí, boluda Si estamos 20 El lunes es 26 ¿Este fin de entonces? Ay, Dios mío, la abuela Ay, no sabía que era este fin de Ahora te dice carcel Me tiene que ver con un chico Y bueno, mi pelo mal miércoles ¿A qué parte vamos? ¿A qué parte vamos? A Carlos Paz Vamos a ir a Carlos Paz Vamos a ir a Carlos Paz A Carlos Paz vamos a ir Así que toda la gente de Carlos Paz Nos vemos allá Se atingó acá Ahí está Ahí está, ahí está Hola Hacés rosas, rosas Yo sabía que era eso que te pagaban por decir eso ¿Rosas? Sí Rosa, rosa, rosa ¿Dónde te pagaban? Venía a dormir conmigo, te dicen ¿A vos te están diciendo? No, a vos A mí no, chicos No puedo Comer mucho por otro Ay, no, boludo Che, mirá que vamos a dormir todos en el mismo cuarto Nada de cagarse No, amor Cagarse jamás Una fracatulencia No Tomate el factor El factoraje Tomate un barnifercito cordobés ¿Qué? Ay, prima ¿Puedo un colchito así? Me pongo así Como metí toda doblada Así me pongo Así Sí, prima Porque estás ahí abajo Que ibas a hacer masajes Y no hiciste un carajo Pero yo quiero mis pies Y traelo Se gana re bien con las rosas ¿Qué rosas? Ese que hace Ceci, ¿cómo era? Rosas, rosas Y hay otro Perros, 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 perros Gatos, gatos Gatos, gatos ¿Qué gatos? Ay, estaba fría Ay, espera Me siento medio mal Tomá Me siento un ratito Vengan a la casa de Río Ceballos Ay, nena Me estás congelando Me dijiste que te ponga No, alguien se tiró un pedo No, no, no Yo no Amor, me llevo a tirar un Me llevo a tirar un pedo Corto la señal de wifi Mirá que esto te puede producir un poco En tiktok Ah, en tiktok Acá no No, acá no Pero que haces vivos en tiktok Y te pagan Claro Y decís rosas, rosas, rosas Y te van pagando Cada vez que decís Te dan rosas Son las más caras ¿En serio? A ver, vamos a Me voy a conectar a un vivo de ti Dale, decir Decir que te paguen Voy a decir rosas, rosas, rosas No, no digas Porque si te pagan Tenés que decir Decirle que te paguen ¿Quién me paga? No sé cómo es eso Que te compren Comprenme Me vendo Ah, no tenés a nadie Decima que te sigue Mirá, no hay nadie ¿Quién querés? Y porque recién me estoy conectando, boluda No sé si habrá gente Que soy yo Ah, pero tenés que tener muchos seguidores ¿Cuántos seguidores tenés? En tiktok, cien mil No tenés que decir Ah, no tenés que decir A ver, un día les enseño Enseño las rosas Ah, entonces ¿qué tenemos que decir? ¡Rosas, rosas! No, no digas nada Si te pagan con eso Chicos, queremos ¿Quién nos compran? Sí, rosas serías ¿No? ¿Cómo le decimos? Podés hacer hasta 20 mil ¡Ay! ¡Ya me quiero hacer eso! Dale, que nos paga Dale, ¿cómo es? ¿Qué sé yo? Maciel, explicarnos Ya sí, explicarnos cómo es Así empezamos a facturar A facturar Necesito pagar las expensas Vamos al parque de la costa ¿Por qué no? La crítica No entendemos nada ¿Cómo es eso? No entiendo Yo tampoco Ah, no sé qué contenido Acá me están enseñando Te tenemos que donar Te tienen que regalar cosas Dale, donennos Pero para que... ¿Cómo sé que yo lo gano? No entiendo ¿Cómo nos donan? Chicas, ¿me pueden donar un departamento Un libertador? Ah, digan ¿Nos regalan cosas? ¿Nos regalan cosas? ¿Nos regalan cosas? ¿Quiere un Decto? ¿Quiere un auto? ¿Un Audi A7? ¿Nos regalan cosas? Dale, a ver Así hay que decir ¿Nos regalan cosas? ¿Tenés que pedir regalitos? Y la gente te manda emojis Estamos... Unime cinco y te... ¿Y te hago una masterclass? ¿Quién es Germán? No sé si No entiendo A ver Pero tenés que hacerlo siempre Dice Yo nunca me hago vivos en TikTok No, esta es la Cristi Ah, pará, Jessy Que no puedo Ay Ay Tu prima me ganó el baño primero Qué hija de tu madre Ay, me regalaron un corazón Ay ¿Te regalaron? Y Shalo, ya soy millonario Shalo, ¿cobro? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y Shalo, ya soy millonario Y Shalo, ya soy millonario